Sujetos desconocidos rafaguearon un domicilio en Tehuacán. Del ataque, una adolescente resultó gravemente herida. La mañana de este lunes, los servicios de emergencia recibieron el reporte de una persona herida de bala en la Colonia Maravillas, en el interior del domicilio marcado con el número 15. Se trató de una chica de 15 años identificada como Jocelyn, quien presentaba dos impactos de bala en la cabeza y uno en la mano. Luego de estabilizarla, fue trasladada a un hospital de la zona para que recibiera atención médica. Daniel Cácome, Código Rojo.